queridas hermanas y hermanos de la fraternidad del santo nombre amigas y amigos del blog el santo nombre nos encontramos con el padre javier melón conocido de ustedes para realizar una entrevista personal padre javier bienvenido buenos días buenos días el día siguiente de san ignacio que hemos celebrado un día importante y todavía estamos bajo el aura de la celebración así es muy bien decíamos de empezar con ese momento de silencio que es un sacramento exactamente sacramento del encuentro tú lo guías adelante te pedimos señor que las palabras que intercambiemos con mario provengan de ti y regresen a ti bueno javier he tomado nota un poco sabes que hace pocos días estando en ávila leí e hice un vídeo leyendo el capítulo 6 de aquel libro el cristo interior que parece ser toda una síntesis de un modo de ver las cosas que resulta útil tomé nota a mí me impactó algo que tú escribes allí o la forma de expresarlo dices por ejemplo cuando se está en la presencia esta presencia da consistencia a los momentos posibilitando que alcancemos el núcleo de las personas las situaciones o las cosas sin aferrarnos a ellas esto permite fluir y co-crear evita en nosotros el repliegue que surge del temor a la pérdida más o menos son unas notas que he tomado te acuerdas cuando te han venido estas cosas y se han escrito a través tuyo si me acuerdo si puedes abundar un poco acerca de esto de esta presencia que da consistencia a los momentos y de cómo es que el estar en esta presencia nos permite co-crear y fluir sin aferrarnos bueno o sea yo creo que el gran descubrimiento es percibir que que somos partícipes de esa presencia o sea que somos esa presencia bajo la forma de lo que somos cada uno de nosotros y que si nuestra existencia está unida a su existencia si nuestra esencia está unida a su esencia la forma que nosotros damos que es nuestra corporidad la forma que tiene cada persona, cada situación, cada cosa no nos separa de esa presencia al contrario es expresión de esa presencia y entonces todos se convierten en camino en comunión, en ocasión y en co-creación yo creo que aquí hay algo muy importante la realidad la estamos co-creando continuamente con Dios y cuando Él nos hace imagen y se imaginan suya significa que somos co-creadores de la realidad pero no desde la mente no es desde la imaginación no es desde la fantasía sino desde ese fondo común que nos hace partícipes de la realidad de Dios eso es un estado interior las personas realizadas en Oriente se habla personas realizadas quizás en Occidente no tenemos un término semejante podemos hablar pues la santidad podemos hablar personas transformadas personas diáfanas pero en Oriente sí hay un término para hablar aquí no hablaríamos de una persona divinizada en la Iglesia de Oriente un poco más pero en Occidente estos términos lo que quiero decir es que en una persona realizada esto es casi un estado permanente en una persona como somos todos nosotros en proceso de transformación pues son momentos vislumbres, fogonazos que nos recuerdan el lugar original de dónde estar y de cómo estar en todos los momentos entonces cuando eso se da en estado de gracia pues es cuando todo fluye y todo está bien cuando es como un sí es el sí de María de alguna manera es el sí que le hace ser receptiva y al mismo tiempo engendrativa en el mismo momento que está diciendo sí se está abriendo la voz del ángel y al mismo tiempo se está dando la concepción del hijo en ella bueno pues ese sí sería ese estado de apertura y ese estado de co-engendramiento digamos algo de ese modo probablemente María viviría en este estado no sé si permanentemente pero ciertamente si fue elegida para tener el hijo pues probablemente la encarnación de Jesús en ella es una manifestación de su estado de apertura y de co-engendramiento en su caso bien Javier en el blog hablamos con mucha frecuencia quizá de lo único que hablamos aún con distintas palabras es de esta posibilidad de vivir en la presencia usando un término de la filosofía quizá percibir la percepción de la divina presencia para acceder a esta percepción por llamarle de algún modo se sugieren distintos recursos distintas actitudes y formas sabiendo que todo es gracia pero sabiendo también que hemos de poner algo de nuestra parte para recibir o para permitir que la gracia salga no fluya podrías dar una recomendación general cuando alguien dice o pregunta bueno pero qué puedo hacer de mi parte para estar más abierto a esa presencia o para percibir esa presencia divina que está en todo es un estado de atención en la tradición filocálica se habla de la nepsis que es la vigilancia que no es muy diferente de lo que hoy desgraciadamente se ha popularizado el exceso hasta el punto de degradarse de lo que llamamos hoy mindfulness que es la versión la palabra budista pero con el peligro ahora de que se haya excesivamente banalizado y aplicado cualquier cosa pero tiene que ver con la atención vigilante a cada instante o sea cada momento es irrepetible y en cada momento está todo y está en ese momento todo entonces en la medida en que estamos vigilantes o atentos nepsis o mindfulness como queramos decirlo porque las grandes tradiciones hablan siempre de lo mismo no pueden hablar de cosas diferentes porque somos los humanos somos lo mismo entonces el gran don que hoy yo creo que tenemos es que podemos disponer de recursos de aparentemente tradiciones diversas porque al final hay una única tradición que es el anhelo y la vocación que el ser humano tiene de la trascendencia que tiene de su origen que tiene de Dios y todo se juega en la apertura al instante y esta apertura al instante se renueva en cada instante entonces es un estado de apertura yo diría que se puede decir en forma de vigilancia en forma de atención en forma de percepción pero porque es algo a lo que a lo que inmediatamente podemos regresar porque siempre estamos en el presente o sea lo más curioso de esto es que no hay nada que hacer porque ya está hecho digamos entonces es una especie de constructo raro que tenemos los humanos que estamos separados de eso mismo a lo que estamos unidos por esencia y por existencia entonces es como soltar lo del aferrarse quizás de la pregunta anterior cuando nos aferramos la ansiedad o nuestra alienación frente al objeto de lo que queremos aferrar nos hace olvidar que quién es el que se está aferrando uno mismo de lo que se está aferrando si es la propia existencia tomar conciencia de esto es tomar distancia también de esos movimientos con los que nos separamos de las cosas al pensar que no los tenemos los vamos a agarrar o al preocuparnos estamos en mañana o al tener reproches nos quedamos en el pasado entonces este es ser bautizados de presencia en el presente y eso lo podemos hacer en cada instante porque en cada instante estamos en el presente pero eso requiere una atención requiere una disciplina ser bautizados ser bautizados de presencia que bueno está muy buena el concepto la frase Javier pero has visto de lo que de lo que me estás hablando de lo que nos estás hablando es en cierto modo lo que podría llamarse también la compulsión hacia el momento siguiente la compulsión hacia el momento siguiente que es muy propia de la mente ¿verdad? nunca estamos donde estamos sino que siempre queremos estar en el otro momento entonces la gente nosotros decimos claro bueno muy interesante ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para que podamos anclarnos en la atención vigilante que no sea de un modo tenso porque has visto que uno a veces se pone a atender con tensión y ahí ya ahora mismo ¿dónde estamos cada uno de nosotros? tanto tú como yo como el que esté escuchando estas palabras hay dos atenciones o hay dos modos de presencia la conversación que estamos teniendo y la atención a lo que me estás preguntando y a lo que tú estoy respondiendo que requiere una cierta tensión en el sentido de escuchar de responder bien tú de hacerme una pregunta adecuada y yo una respuesta adecuada que tenga que ver con lo que nosotros esperan que oí en fin eso es un tipo de atención pero anteriormente a esto y simultáneamente a esto hay una autopresencia que envuelve nuestra presencia incluye la cámara incluye lo incluye todo y entonces esa retracción a eso mismo en lo que estamos pero de otro modo de pronto se abre y ya no hay ni tú ni yo sin dejar de ser tú y yo pero estamos en otro lugar que en el que estamos mentalmente cuando hemos de preguntar tú preguntar la pregunta adecuada yo la respuesta adecuada el que escucha y a ver si me interesa lo que va a responder eso ya estamos ya estamos alienados ya estamos en un sitio exílico estamos en el exilio cómo estar como ahora mismo en comunión y en plena conciencia del momento que se nos está regalando y al mismo tiempo responder adecuadamente para que esta conversación tenga sentido en sí misma y al mismo tiempo florezca quita toda tensión y nos da plena comunión en lo que ya estamos viviendo pero son dos modos muy diferentes de vivir poder hacer este paso atrás digamos es un ejercicio porque hay muchas cosas que nos tiran para adelante digamos ¿no? bien pues eso es entonces para eso es importante los tiempos de meditación explícitos porque allá estamos dedicados solo a la meditación donde somos más conscientes de estos movimientos y en la medida en que afirmamos o asentamos esta actitud más fácilmente la podemos llevar a la vida ordinaria mientras haya un anclaje todo está llamado a ser presencia pero nuestra capacidad psicológica no lo permite en la medida que tenemos tiempos significativos de meditación o de oración dedicados a esa atención más fácilmente luego eso lo podemos llevar a la vida ordinaria sin que las cosas nos arrastren sino que seamos testigos en todo momento de lo que estamos viviendo bien sí sí Javier esta presencia o esta forma de atención global es como creo que es a lo que se alude cuando se habló del testigo en algunas en algunas corrientes o en algunos modos que es una mirada que que es abarcadora en cierto modo creo que el otro día lo conversábamos con algunos es como si fuera una mirada más de un dron utilizando estos aparatos actuales sí parece ser incluso desde el punto de vista neuronal hablando así la mente la mente la situamos aquí es como un foco un foco que observa desde aquí donde se analizamos y el foco pues está pendiente de definir bien su atención y en el foco no tenemos conciencia de nosotros mismos solo la luz que mira pero nos olvidamos de que estamos mirando exactamente en cambio el testigo estaría aquí y nos incluye incluye el foco incluye la conciencia de que estamos enfocando y entonces la separación sujeto que foca y objeto enfocado al ser mixto desde atrás queda hecho uno pero los maestros dicen que todavía hay otro estadio más profundo por encima del testigo donde ya no hay conciencia de un yo que atestigue porque todavía hay un yo sino que es la pura presencia que se hace presente a todo sin un yo autorreferido porque en el testigo todavía hay un yo que se conciente y que está observando entonces hay una percepción un ser testigo y un tercer estadio pero el camino humilde para ir hacia allá es la atención a cada momento a lo que estoy atendiendo segundo momento consciente de que estoy atendiendo no pensarlo porque la conciencia es diferente del pensamiento que esto sería todo otro terreno que en occidente lo tenemos identificado y el oriente está con mucha servidoría distinguido la conciencia no es el pensamiento el pensamiento es una forma de consciencia porque el pensamiento no puede pensar con el pensamiento porque entonces ya es un pensamiento más en cambio el testigo abarca el pensamiento porque es otra forma de consciencia que testifica el pensamiento la percepción y todo eso se abre a algo más anterior que es la presencia que todo lo contiene la propia la del objeto y la presencia del ser o sea de Dios que lo angloba todo digamos es decir está el que mira ahora está lo mirado está el acto de ver o la visión y nada de eso sino que hay algo que abarca todo eso exacto por ahí vamos eso es lo que le llamamos la presencia la presencia y ahí ese silencio silencio lleno de de matices y de modulaciones pero que no hacen ruido y que hacen que cada cosa esté en su sitio porque ese silencio no hace desaparecer las cosas al contrario ese silencio es lo que permite que cada cosa persona situación tenga su su expresión más pura sin ese agarre que es lo que lo reduce ensucia agita etcétera etcétera ese silencio es plenitud claro claro plenitud sí nosotros lo llamamos plenitud curiosamente nos sorprende cuando el budismo le llamaba vacío pero es que el vacío budista no es el vacío occidental es la es la plenitud que nosotros son palabras opuestas y sin embargo están apuntando a lo mismo es desde ahí es desde ahí que podemos entender a los algunos santos sabios o iluminados etcétera como se los quiera llamar cuando hablan de no necesitar nada porque ya lo tienen todo ¿verdad? claro claro es decir el maestro Eckhart tiene un texto extraordinario sobre la pobreza que dice cuando cuando alguien posee algo es eso que posee le priva de tener todo lo demás porque eso algo que tiene ocupa el espacio de todo lo otro en la medida en que no posees nada no agarras nada estás dispuesto y eres partícipe de todo que es la pobreza claro la pobreza de San Francisco la pobreza de todos los santos y santas cuyo primer proceso de conversión es el desprendimiento no de una forma bueno también porque no hay que idealizar las cosas pero no es tanto de una forma digamos áspera y ascética de que hay que desprenderse sino es que se desprende solo porque ocupa el espacio de lo esencial ocupa el espacio este desprendimiento se daría o se da Javier por ejemplo cuando se toma conciencia de esto mismo que dice en el capítulo 6 del Cristo interior de que todo nos viene de Dios como donación de Dios es decir al ser consciente de que la existencia nos ha sido dada es un regalo y una donación continua desprenderse es caer en cuenta de que ya estamos desprendidos no sé si me explico o la complique pero no es que solo todo provenga de Dios es que todo es Dios bajo la forma de cada cosa hay que entender bien que significa que todo es Dios porque hay que entenderlo bien porque esto también puede ser confundible a ver cómo te arreglas ahí con la acusación de Panteí bueno pues intentando profundizar en la palabra porque vamos dando etiquetas y nos quedamos tan tranquilos bueno pues profundicemos en la de qué sirve poner palabras que no hacen más que enmudecer o simplificar cosas que son mucho más complejas y todo lo que nos asusta lo que no entendemos lo tachamos de una cosa y ya está ya lo condenamos y no lo profundizamos bien lo que la mayoría de las veces hemos llamado panteísmo no es panteísmo es una expresión muy pobre y muy poco honesta bueno honesta no es la palabra pero bueno muy poco adecuada para no comprender al otro digamos es decir vamos a ver cuando Jesús dice vosotros sois los armientos y yo soy la vid esto es una expresión totalmente no dual porque los armientos que son sino parte de la vid que es lo que pasa es que los armientos no son el tronco de la vid está claro son armientos pero son parte de la vid son la vid en cuanto que es armientos o son otra cosa no son otra cosa en cuanto se separan pero justamente de lo que se trata es de no se cuando hemos creado la duridad ya se han separado y por lo tanto ya ni hay armientos y el vid además la vid se ha quedado sin armientos la vid contiene la totalidad lo que pasa es que cada cosa lo es en esa totalidad bajo la forma de lo que es y no de otra cosa que se confunde los rayos de sol son el sol en cuanto que rayos claro no son el fuego incandescente de ese astro que está consumiéndose a no se cuantos mili pero que es que son los rayos de sol sino el sol en cuanto que rayos pero claro un rayo no se puede confundir con el combustible que está surgiendo continuamente ahí está yo creo que la confusión es pensar que ese rayo es la esencia del sol eso sí es participación del sol pero en cuanto que rayo no en cuanto que el fuego incombustible del que imagen continuamente todos los rayos no sé si es decir perfecto son creo que usas imágenes perfectas para explicarlo muy bueno porque es decir los rayos del sol evidentemente no son el astro no son el astro pero son sol exacto sí 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 y con la vid también exactamente si dices muy bien cuando hablas de que por poner etiquetas las etiquetas suelen hacer bastante daño a la verdad en general bueno esto decía Gustav Jung dice cuando cuando el ser humano no quiere pensar juzga qué bueno entonces juzga sentencia y ya está bueno o malo me gusta o no me gusta lo condeno o lo apruebo pero eso entorpece y pues evita su pensamiento ¿no? has tocado un tema que es muy interesante que lo venimos tocando también con mucha insistencia y que cuesta mucho clarificar has visto Javier que los pensamientos no nos pertenecen a mí me sorprendió mucho cuando por primera vez en filocalía me encuentro con alguno de ellos que dice los pensamientos no son mi voz los pensamientos vienen vienen se presentan y se van es decir hay un espacio de conciencia en el cual veo aparecer pensamientos como las nubes en el cielo cuando uno ve esto reconoce que no son mi voz sino que son un ocurrir hasta ahí estamos de acuerdo totalmente pero claro la gente plantea a veces nos planteamos a veces bueno pero están hay distintos tipos de pensamientos está el pensamiento inspirado está el pensamiento organizador y tú decías recién cuando el ser humano no quiere pensar juzga bueno pero otra cosa es discernir discernir es lo mismo que juzgar y discernir viene en cierto modo de clineo clineo también significa distinguir juzgar en ese sentido pero no es un juicio con condena no es un juicio moral sino que es un discernimiento claro que sí que hemos de distinguir las cosas claro que sí porque no es lo mismo las cosas no llevan en la misma dirección y hay que reconocer de dónde provienen para saber también a dónde dirigen por lo tanto el discernimiento es todo lo contrario del juicio y absolutamente necesario en la vida espiritual claro que sí porque es en los pequeños matices donde se juegan a veces las grandes causas digamos un camino en montaña una pequeña bifurcación uno lleva a la cima y el otro lleva a un barranco cuando se lanzan los cohetes a ciertos astros una mirenísima pequeña diferencia de ángulo va al cabo de unos cuantísimos kilómetros en direcciones contrarias por lo tanto esa finura pero eso no es juicio al menos no es juicio en el sentido común en el que lo entendamos crineo que tiene que ahí viene la palabra discernir es es sabiduría es finura es identificación es eso a dónde lleva y qué produce en el que lo está viviendo o en el proseguirlo o en el frenarlo o en el frenarlo en el interpretar entonces por lo tanto claro que sí o sea es una es una discriminación sí 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 claro es una distinción es importantísimo distinguir cada una de las cosas en su origen en su fin en su causa porque porque eso es lo que permite bueno el crecimiento de todas las cosas o sea todas las disciplinas están hechas de observación y de finura por lo tanto también la disciplina espiritual para saber el valor del orden todo el discernimiento de Ignacio justamente Ignacio curiosamente dice tú estabas diciendo algo un poco diferente a lo que bueno vamos a ver el Ignacio habla de dice hay en mí hay tres tres presencias de alguna manera dice los pensamientos que surgen de mí los movimientos del buen espíritu y los movimientos del mal espíritu distinguen tres cosas entonces una cosa son los pensamientos que surgen de mí que sería de mi subconsciente de bueno pues de toda la actividad mental que continuamente se está poniendo en movimiento el cuerpo mente digamos cuerpo mente sí que es la actividad psíquica ordinaria tanto diurna como nocturna sin más eso es tiene su propia vida su propia igual pero eso él lo distingue del buen espíritu y del mal espíritu que vienen de fuera dice hoy en día la psicología contemporánea dice que lo de fuera es porque es lo inconsciente que al consciente no reconocerlo pues lo pone fuera entonces habla de un ángel de ángeles y demonios digamos que sería una personificación del psiquismo extra consciente bueno eso es también un tema muy complejo ángeles y demonios en qué gado son entidades personificadas lo externo y lo interno lo interno es difícil porque al final que es externo y que es interno si al final todo eso se produce entre nosotros y al mismo tiempo no somos solo nosotros ahí había mucho pero a donde voy es que el discernimiento a donde vas a Ignacio es que de alguna manera quien activa los pensamientos son del buen espíritu o el mal espíritu cuando los pensamientos son activados por el buen espíritu son apertura son descentramiento son comunión son ascensión es progresión hacia 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 lo divino se va bien y cuando los pensamientos son activados por el mal espíritu son regresivos autocentrados oscuros aislantes entonces lo que hay que poder observar porque fácilmente quedamos atrapados por el pensamiento donde hemos quedado atrapados porque la escucha del pensamiento es muy diferente si procede del buen espíritu que entonces hay que profundizarlo y proseguirlo o detenerlo cuanto antes porque ahí hay una trampa digamos pero quizás lo diferente de todo esto esto es a Ignacio no llega a decirlo y en cambio aparece en una oración más contemplativa como es los padres del desierto la filocalia y otros modos de contemplación esto estrictamente en los ejercicios ignacianos no sale es de nuevo este testigo que observa todo este movimiento en cambio ahí yo creo que en los ejercicios en la la topología ignaciana uno está demasiado dentro de eso y en cambio el proceso o te ayuda el acompañante que es el que está afuera el que hace testigo de ti desde fuera pero claro lo importante es poder llegar a ser tu testigo de ti mismo cuando hace falta pues nos ayudamos faltaría más todos necesitamos momentos de acompañamiento pero el testigo que hace afuera uno tiene que llegar a ser testigo de sí mismo entonces ahí es donde esos pensamientos tienen una valencia u otra hay otra antropología interesante pero eso sería abrir otro territorio de neurociencia actual de Antonio Damasio no sé si te suena pues a lo mejor puede interesaros que es cuyo uno de sus libros se llama el error de Descartes precisamente que pienso luego existe y dice error fatal error fatal pero por qué pero él explica por qué entonces hay toda una antropología muy interesante que habla de lo primero como seres vivientes que experimentamos son sensaciones frío calor hambre satisfacción porque son de supervivencia el cuerpo tiene sensaciones y estas sensaciones son inmediatas y son urgentes porque porque es la vida del cuerpo la que está en juego la vida biológica exactamente sensaciones después de las sensaciones vienen las emociones las emociones son también muy básicas son casi psicosomáticas y las emociones son alegría tristeza admiración susto y asco porque el asco es como un movimiento muy inmediato de algo que te hace retroceder porque si no te puede eso te puede matar te puede dañar lo que fuere te priva de acercarte a eso y no es un pensamiento es una reacción lo mismo la alegría la rabia sobre las emociones surgen los sentimientos que son mucho más amplios hay unos 16 o 17 sentimientos que son elaboraciones más psicológicas de las emociones que son muy corporales sentimientos que son bueno pues de agradecimiento de 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 bueno hay un montón mucho más amplio y luego los pensamientos que surgen de las de los sentimientos ¿cuál es nuestro problema occidental? que nos detenemos en los pensamientos sin darnos cuenta que los estos pensamientos vienen de sentimientos que a su mes al mismo tiempo vienen de emociones y que a su mismo tiempo han venido de sensaciones y en la medida que se recorre del sentimiento del pensamiento que es muy mental vas yendo a lo corporal de pronto se va simplificando e identificando de dónde procede ese pensamiento que mientras lo pienso me está atrapando y en cambio mientras lo identifico corporalmente lo estoy escuchando y entonces lo estoy liberando todo eso es un movimiento muy importante que es ascendente y descendente los pensamientos van a provienen del sentimiento los sentimientos entonces voy a una sensación ¿qué sensaciones me provoca este pensamiento? y cuando puedo identificar en dónde está está en el corazón está en el estómago es de miedo es de alegría es de asco es de rabia cuando voy a lo esencial a la emoción que además se puede vincular en el cuerpo estoy yendo a aquello que es una elaboración mucho más sofisticada que en su elaboración final es imposible de detener porque es el final de un proceso y en la medida que lo voy identificando y voy al origen lo puedo reconocer y lo puedo sanar o lo puedo aplacar es un buen modelo para explicar yo creo que sí yo creo que es porque va al presente de nuevo va a la sensación corporal va a esa quietud de la meditación es decir te permite te permite anclarte en una sensación exactamente es un buen modelo te insisto en esto de modelo porque al fin y al cabo viste que son modelos de explicar cosas porque a veces en mi experiencia me ha parecido que el pensamiento el sentimiento la emoción y la sensación son un mismo fenómeno que se traduce de distinto modo según donde me lleves la atención efectivamente así es es una sola modulación de la conciencia claro pero entonces lo que es interesante en la meditación es que repitiendo el nombre de Jesús manteniéndose en el aquí y en el ahora porque eso es la la repetición del nombre se hace a través de la respiración y está en el aquí y el ahora hace que toda esta observación la estás haciendo en tiempo real y en presencia real y la realidad que en último término es Dios es divina hace que en su al ser observada desde el lugar original que la origina se pueda calmar y a la larga sanar digamos en cambio si nos perdemos en el pensamiento o nos perdemos en el sentimiento o nos perdemos en la emoción ya 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 no podemos tener recorrido porque cada una de estas franjas tiene tanta fuerza que nos arrastra lo que permite observarlo es mantenerse en la repetición del nombre en esa ofrenda que estamos haciendo de nosotros ante Dios y entonces esa observación se puede hacer sin que al entrar en esos estratos cada uno de ellos nos arrastre con su fuerza claro que no nos perdamos en ellos claro claro Javier esto de estar en el aquí y en el ahora implica confianza en Dios es como si si nos resistiéramos a a ver cómo son las cosas por decirlo de algún modo es como si estoy en el aquí y en el ahora ya estoy acogiendo lo que es exactamente y para acogerlo necesito como si fuera lo digo como si fuera un trasfondo de confianza previa total total claro la confianza eh es bueno es claro un bebé un bebé puede entregarse porque se siente se siente sostenido si sintiera que esos brazos que le sostienen en cualquier momento se pueden soltar pues como como se va a entregar como se va a confiar entonces sí claro es esa confianza es el 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 soporte fundamental desde donde todo se despliega claro que sí ¿no? sí sí por supuesto esos brazos que sostienen al bebé y que tienen la seguridad de que son pero no es precisamente nuestras faltas de confianza es porque tenemos experiencias biográficas donde esos brazos no siempre nos han sostenido y cuando y porque ha sido así en nuestra vida ha sido así no han estado siempre esos brazos ¿no? entonces depende también de la biografía de cada uno porque si entonces decirle a una persona ten confianza ten confianza y no la tiene entonces hasta se siente mal porque porque quiere tener confianza y no la puede no eso ha de poder escuchar por qué no tiene esa confianza y no la tiene porque le ha faltado en algún momento y entonces sí con la meditación en ese estado en ese estado de atención puede llegar incluso a que emerjan imágenes o situaciones donde eso falló y que al poder ser reconocidas empiezan a ser sanadas porque en nuestra vida todo es biografía el alma el espíritu no tiene biografía pero el alma sí tiene biografía la psique la psique exactamente que es el alma pero incluso el alma en el estado espiritual es biográfica el espíritu no tiene biografía pero la psique por supuesto que es el psiquismo pero incluso cuando hablamos de alma que es la psique pero que incluso en su parte espiritual el alma tiene biografía y por lo tanto tiene heridas y por lo tanto no se le puede no se puede moralizar o digamos presionar porque si no lo puede hacer es por algo y poder identificar dónde está ese algo justamente es la sanación psicológica de la psique para que para que eso más profundo del alma que ya colinda con el espíritu pueda entregarse porque ha sanado antes las heridas que le impiden esa confianza digamos puedo puedo casi escuchar a la gente de la fraternidad o del blog diciéndome pregúntale pregúntale cómo es esto de la biografía del alma haz una pequeña un pequeño inciso ahí bueno la biografía del alma es que podríamos decir que bueno todos tenemos una herida básica que tenemos que sanar y esa herida que hemos de sanar es justamente la herida que nos hace crecer y si podemos identificar cuál es esa herida de dónde se ha configurado nuestra personalidad que es sobre todo defensiva nuestra personalidad es una táctica que tenemos de nosotros mismos para sobrevivir pero sobrevivir de qué de algo que hemos tenido que afrontar y también ocultar porque esa herida nos hacía demasiado daño entonces y también los mecanismos de defensa hay que tener cuidado con ellos porque están para algo que tiene que ser protegido y no lo puedes abrir si aquello realmente va a poder ser sanado al ser desprotegido por lo tanto ahí también hay entonces de nuevo la oración al ser hecho en un clima de apertura de confianza al amor por excelencia puede suscitar unos a su tiempo y a su modo no a ritmo que uno quiera no con voluntarismo que se vayan abriendo esas zonas que habían quedado protegidas porque en aquel momento la indefensión no podía haber hecho otra cosa y el adulto primero porque es más adulto y luego porque en un clima de oración y de unción del espíritu puede ir a esos lugares que se van abriendo en la medida en que uno los va recorriendo entonces esto va sanando la biografía del alma la biografía de nuestras heridas luego se descubre que esas heridas han sido como escalones de gracia para acercarnos a Dios por decirlo esa es la esa es la maravilla que tú lo has explicado alguna vez hablando de la vida de San Ignacio precisamente Javier a ver si se puede ¿no? ¿cómo cómo ha sido si puedes compartirnos algo ¿cómo ha sido que sentiste el toque de la búsqueda de Dios en tu vida por vez primera ¿cómo ha sido esa experiencia donde sentiste que lo único que te daba sentido era encontrar a Dios? el problema el problema de hablar de experiencias personales es que o se idealizan o se idealizan a las personas que las han tenido o porque entonces yo no la he tenido yo no puedo llegar y entonces ¿sabes por qué? te lo pregunto porque del mismo modo que recién explicabas bien este modelo ¿no? de pensamiento bajo sentimiento emoción y sensación tienes razón en lo que dices pero la experiencia personal vendría a ser en este caso como la sensación desde la cual después se ha desplegado lo otro pero claro es una cuestión íntima por eso iba con cuidado a ver si podías compartir algo y si quieres por cierto es que no veo que es que es delicado cuando se habla de esta cosa por dos cosas primero porque se idealiza la persona que ha tenido esa experiencia que sigue siendo de barro de carne y sangre y todo primero primero o sea no poner a nadie por encima porque esto es una barbaridad tal cual tal cual primero eso y luego porque entonces el que no la ha tenido piensa que está excluido o porque él no la ha tenido o no hay ganas nunca a eso y entonces sí te entiendo sí sí son buenas son buenas salvedades que hace sí en todo esto hay una una cuestión que suele meterse mucho en la en la vida espiritual que es el asunto del yo ideal has visto que cuando dices lo de la idealización en mi propia experiencia y en la de otros hemos luchado mucho tiempo por tratar de llegar a ser lo que un yo ideal nos marcaba como necesario importante bueno esto es muy frustrante porque es como tratar de construir en donde uno no es claro 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 donde uno no es o lo hacemos con nosotros mismos o lo hacemos proyectándolo sobre el otro y entonces hay una distinción que hasta cierto punto puede ayudar bueno hasta cierto punto que es la diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo entonces el yo ideal sí que es un yo falso que que intentas siempre emular y nunca alcanzas o narcisistiamente te confundes con él o justabilizadamente te neurotizas porque no porque no lo alcanzas digamos que es justamente lo que le pasó a José Ignacio aquí en Manresa o sea el yo ideal ahora bien el ideal del yo bueno si se entiende como un horizonte el ideal del yo es Cristo para todos nosotros que el ser humano ha realizado en la forma de cada uno de nosotros porque ahí es donde yo creo que el cristianismo tenemos que crecer yo creo o sea al proyectar sobre Cristo todo hay el peligro de que hagamos este proceso también de idealización donde quedamos alienados cuando Cristo lo que nos dice en el ser uno como el Padre y yo somos uno es decir mirándome a mí ser lo que vosotros habéis de ser porque habéis recibido el mismo espíritu entonces la religión también puede hacer ese elemento de idealización falsa y alienante lo mismo que hacemos con las personas también lo podemos hacer entonces hay que ir con mucho cuidado para que con Cristo es de otro orden es de otra categoría evidentemente pero el fenómeno psicológico puede ser semejante a donde voy es que sí claro que nuestro yo acabado es Cristo Jesús bajo la forma de cada uno de nosotros que nos unge y nos cristifica en el mismo proceso en que Jesús fue digamos alcanzó ese aprendiz ¿no? bueno entonces en ese camino pues yo creo que cada cual recibe las gracias necesarias o bien para iniciar el camino o sea hay momentos de experiencia fundante en mi caso pues ya que me preguntas yo a los 14 años pues sí en la cualistía el día de todos los santos pues mi experiencia fundante es esa y está ahí y no la puedo o sea siempre está ahí digamos ¿no? pues sí la comunión y eso para mí es importante porque eso hace que la comunión para mí sea un momento muy muy importante ¿no? y más siendo también ahora sacerdote digamos ¿no? que consagro es eso ¿no? todavía lo hacen más fuerte digamos ¿no? o sea me vincula más todavía con lo que en aquel momento sucede y lo siento cada vez que que se produce la consagración siento una gracia muy grande que desciende misteriosamente sobre ese pan y ese vino y en fin todo lo que es la iglesia y la comunión ahí se producen cosas muy muy ondas que bueno pues sí mi experiencia procede de ese momento digamos bueno procede de la comunión de momento de la comunión donde donde todo se convirtió en amor o sea todo era amor o sea no sé no cabía dentro de mí o sea se abrió algo muy grande dentro de mí fuera dentro o sea la iglesia en la calle en los coches que pasaban por la calle todo es amor y estamos hechos para el amor y lo que sostiene todas las cosas son amor y en aquel momento pues por la milla ya había ya no estaba ya estaba ya había vivido todo lo que tenía o sea en aquel momento me moría vamos es lo que más hubiera deseado para entrar en esa puerta porque no era morir era vivir o sea más bien sentía que mi cuerpo era un impedimento para recibir lo que se me estaba abriendo o sea yo mismo no no se abría todo y pues pude recibir lo que en lo que en mí estaba abierto digamos y por tanto entendí que si me moría pues eso se abriría de todo pero entendí después lo he ido entendiendo con el tiempo que eso fue la anticipación del final digamos se me dio al comienzo lo que estará al final pero que hay que recorrerlo a lo largo de toda la vida eso está ahí eso estará siempre ahí pero habrás de recorrerlo se te da para que empieces a caminar pero no se te evita el caminar se te da una probadita del pastel digamoslo así digamoslo así y luego bueno eso durante aquel primer año 14-15 años eso me vino me venía con frecuencia esos momentos o sea mucha frecuencia bueno con frecuencia ¿no? y bueno pues ya está o sea yo en aquel momento tenía quería entrar jesuita quería entrar ya los tres años que duró el bachillerato pues para mí fueron bueno una pérdida de tiempo porque quería ir pero bueno con sensatez y sentido común pues voy a esperar las etapas que hay que esperar y bueno y eso pues luego me ha ido visitando en diferentes momentos en algunos otros momentos pues he recibido estas gracias también y me han ido pues confirmando en el camino y luego eso fue una experiencia más afectiva digamos luego he tenido experiencias más cognitivas y alguna experiencia más visual digamos ¿no? pero Javier esto gracias por compartir gracias esto esto permanece más allá de los vislumbres y de las ocasionales experiencias fuertes por así decir es como un fondo que permanece que te sostiene y en el cual te apoyas ¿verdad? eso es la certezza absoluta o sea para mí lo único verdadero es eso todo lo demás es una bueno un velo un velo es como aquí en de Augusto delante de Montserrat ¿no? y Montserrat siempre está ahí pero de vez en cuando pues hay brumas y niebla y cuando desaparece desaparece del todo incluso piensas que se han llevado a la montaña sabes que no se la han llevado porque está ahí pero cuando no la ves realmente no la ves pero basta haberla visto solo una vez en la vida para saber que está ahí es muy duro que solo sea una vez en la vida y luego todo el resto sea en tinieblas gracias a Dios hay claroscuros y vuelve a aparecer y desaparece pero bueno cada aparición es un recuerdo porque somos seres olvidadizos y ahí está y cada desaparición bueno pues aceptas que sea así y entiendes que también es bueno que haya nubes y si no hubiera siempre claro pues no habría no habría verde en los prados y por tanto la climatología ya es sabia y es bueno que haya humedad y nubes y tempestad o sea que no siempre tiene ser claro y luego aquello tan o noche o noche terrible noche pero luego o noche amable o noche más amable que la alborada o noche que juntaste amado con amada amado transformada por lo tanto esa noche o esa niebla que a veces quisieras que no pues resulta que también es lugar de encuentro entonces ahí también ha ido creciendo las diferentes maneras de manifestarse él hasta tener la certeza Mario la certeza que ese fondo lo es todo todo es eso todo es él entonces bueno si lo sientes pues no hay de qué temer no hay que temer no o sea es que todo ha sido hecho por amor y entonces y en el amor hay dolor claro que sí claro que sí porque forma parte del proceso y forma parte de nuestra experiencia de seres en camino digamos pero eso claro eso está sostenido por por esa experiencia que da sentido a todo digamos ya es muy bueno muy bueno Javier voy a ir viendo te quería hacer antes de de irnos acercando no quiero quitarte tampoco tanto tiempo he tomado nota por ejemplo cuando decías vivir en la verdad nos libera de las diferentes dependencias me ha gustado mucho siempre he centrado en ese mismo capítulo somos emanación de la donación de Dios son frases que me han impactado mucho después hablabas de la audacia de Jesús de sabernos Dios y de Dios son cosas muy claras que que nos sirven de guía me han encargado una o dos preguntas para hacer tú difundes mucho el mensaje de Jalix de Franz Jalix a través de los ejercicios y demás ¿crees que el mensaje de Franz Jalix necesita ser actualizado o o no porque está así bien bueno yo creo que no es un mensaje yo creo que es una una propuesta es un camino el mensaje de Franz Jalix es orar y contemplar entonces lo bueno de mensaje es que Franz Jalix probablemente no diría que es un mensaje sino que es una propuesta es un un modo de hacer el camino cristiano digamos entonces bueno actualizarlo ¿en qué sentido actualizarlo? no me hacían esa pregunta como si era necesario adecuarlo hacerle creo que la pregunta se refería a los ejercicios clásicos de contemplación ¿no? los suyos sí los de Jalix todo hay que actualizarlo continuamente hay que actualizarlo todo cuando no actualizas algo se convierte en un fósil y no en una repetición o sea todo está vivo continuamente entonces yo creo que hay que entender cuál es una propuesta cualquier propuesta es tiene su coherencia pero está abierta y hay que actualizarlo en todo momento la repetición es la fosilización todo está porque cada momento es diferente del anterior por lo tanto todo está en plena actualización absolutamente está perfecto y luego adecuado y adecuarlo también a cada persona a cada situación a cada momento entonces él lo aprendió él dice que él entendió que su llamada era sobre todo a despertar la dimensión contemplativa de sacerdotes y religiosas eso fue su vocación que se mantiene en un marco digamos muy espiritualmente cristiano yo en cambio mi modo de adaptar el camino de Fransiales es abrirlo a a otras buscadores que no necesariamente sean de nuestra tradición porque al final considero que hay una única tradición eso para mí es importantísimo y entonces cada cual la colorea según su su modo de entenderlo pero y en eso pues él es él es discreto porque bueno porque ya ya tenía suficientes conflictos con lo contemplativo como para encima abrir ese otro registro pero en la siguiente generación al menos en mi caso que no tiene por qué ser el caso de a lo mejor de Pablo Dors o de otros linajes que hay o sea lo de Fransiales en estos momentos tiene como me atrevié a decir como tres linajes diversos bueno al menos en lengua castellana luego también en Alemania y también sus bifurcaciones pero yo diría que en lengua castellana al menos hay el linaje de Pablo II que serían los amigos del desierto una determinada aplicación de Fransiales en México y en Latinoamérica a través de Alex Satirca hay toda otra corriente que además también con online esto se ha crecido mucho y bueno y ahí hay pues todo sobre todo en torno a México pero pero toda Latinoamérica a partir Fransiales también tiene a ver también lo tienen en Argentina a través de Dinés Dinés de Vilse sí de Vilse también por supuesto y Dinés Ordoñez también o sea también si quizás Fray Pepe también sí ahora quizás he hablado de quizás había que hablar de más 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 y otro de ellos pues el que está surgiendo aquí en Manresa que es que hace un tiempo nos hemos constituido en un pequeño grupo más explícito que nos llamamos Camino de Contemplación es bueno pues otra manera de interpretar de ser fiel a Fransiales pero yo diría con esta apertura más interreligiosa de algún modo o sea que Caminos de Contemplación se llama esa especie Camino 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 de Contemplación ah bien que donde hacen retiro Javier hacen encuentros aquí en Manresa es donde hemos empezado pero han ido surgiendo otros grupos en diferentes lugares de España y nos hemos sentido que nos iba bien pues identificarnos un poco para distinguir pues esos pequeños matices que no impide la comunión y tal pero también pues tiene esta especificidad y cada cual es saber por dónde camina porque a veces los pequeños matices pues pueden ser sí porque se acomodan a unos o a otros con esa inmensa generosidad y libertad y siempre en discernimiento como decíamos antes nunca en juicio y de saber lo que le ayuda porque hay miles de caminos hacia el infinito de hecho yo digo y lo creo profundamente es por un lado que hay una sola religión que es la religión del ser humano con Dios y eso es una sola porque hay un solo ser humano y al mismo tiempo hay cada ser humano es una religión al mismo tiempo porque cada uno se religa de una forma única con el único y en medio de esto hay las diferentes religiones históricas que configuran de una forma cultural comunitaria con unos símbolos las diferentes maneras de comprender el absoluto y ahí la explicación de las diferentes religiones es como te parece bien la metáfora esa que podemos mencionar de que desde la cumbre del monte nace la vertiente nace un agua que va derramándose en las diferentes flancos laderas es un buen modo de verlo y cada uno ve la cumbre desde su ángulo exactamente porque no puede ser de otra manera Javier finalmente perdona la extensión de la entrevista vivimos un tiempo especial estamos en un tiempo particular como especie humana ¿te parece que estamos atravesando una etapa decisiva en cierto modo? Absolutamente yo creo que estamos no en el fin del mundo pero sí en el fin de un mundo entonces yo creo que esto lo estamos ya experimentando la pandemia ha sido un aviso planetario la guerra de Ucrania veremos qué consecuencias tiene pero yo creo que las va a tener y al menos en Europa las va a tener concretamente disminución de consumo de la economía de combustibles y también bueno de ser más josteros como no lo somos por vocación lo tendremos que ser por obligación hasta que libremente lo hagamos realmente por convicción digamos pero de momento pues viene dado por factores externos entonces yo creo que sí yo creo que o sea el mundo la especie humana no puede seguir viviendo como ha estado viviendo durante este siglo XX y XXI donde nos hemos multiplicado de una forma exponencial y muy peligrosa para el planeta y al mismo tiempo nos hemos separado en desigualdades sociales terribles tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista de fraternidad es invivible entonces tiene que producir fractura a la fuerza y entonces pues sí yo creo que estamos yo creo que vamos a pasar por tiempos austeros tiempos incluso yo diría difíciles donde más que nunca la espiritualidad nos tendrá que ayudar para comprenderlo como una prueba iniciática para ir a un nuevo estado de conciencia colectivo pero esto como no es voluntario viene dado por las circunstancias va a ser difícil en algunos momentos como en algunos momentos ya lo está siendo en qué grado de dolor en qué grado de contención en qué grado pues dependerá de cómo reaccionemos pero está ahí desde esa certeza en que estamos sostenidos por los manos de Dios no sucede nada que no tenga que suceder lo que lo que es importante es que está sí que estamos al final de un de un ciclo porque es que es imposible seguir de este modo porque si no pasa ahora pasará dentro de 5 10 20 30 qué importa que pase mejor que pase ahora que nos pase a nosotros que le hemos provocado que les pase a nuestros hijos o nietos que no tienen culpa de lo que nosotros o sea hemos de ser asumir nuestras propias responsabilidades y crecer a través de eso mismo que nosotros hemos digamos dispuesto a que suceda es notable la concomitancia o la similitud entre la vida personal y la vida del colectivo totalmente yo he visto en mi propia biografía veo un poco la historia de la raza humana también exactamente y si no y había momentos de la vida en donde si no pasa por una especie de catástrofe no se ablanda digamos pues eso es lo que nos va a pasar y yo creo que ya no está pasando pero todavía no suficientemente colectivamente y no hemos de tener ningún miedo forma parte de nuestro proceso de crecimiento sí porque uno después comprueba que ese mal venía por un bien claro claro pero ese es el misterio pascual la cruz la cruz se convierte en resurrección y si no atravesamos la cruz y no morimos en la cruz porque hay que morir no hay resurrección entonces esa es la pascua colectiva que yo creo que vamos a atravesar morir es vivir en el aquí y en el ahora morir al ego es estar en el aquí pues ahora hemos de morir a un ego colectivo a un ego civilizatorio que hemos construido con mucho ego además y con mucha desigualdad con terribles desigualdades eso no puede ser no puede ser una fragmentación tremenda no puede ser ni para la tierra ni para los humanos no puede ser entonces hay un límite y ese límite pues está llegando pero que es mejor que llegue ahora que llegue más tarde porque si entonces era peor habrá más gente sufriendo y en cambio bueno pues pero yo creo que está habiendo un despertar espiritual capaz con las herramientas necesarias para atravesar eso y no tiene nada que ver con el castigo de Dios no tiene nada que ver con milenarismo gracias a Dios este discurso no se ha producido porque nosotros somos co-creadores con Dios del mismo mundo que hemos creado para crecer o sea toda esta prueba será para crecer pero viene de un lugar que no hemos espontáneamente no elegimos como no elegimos nuestras crisis personales exactamente exactamente pues lo mismo Javier te estoy muy agradecido en nombre de todos los miembros de la fraternidad del santo nombre del blog de quienes nos están viendo también muy agradecido por tu apertura disposición honestidad y sinceridad y ya sabes que estamos siempre invitándote a compartir futuros encuentros si Dios así lo dispone mientras se dé la posibilidad y os pueda servir para algo pues ahí tenéis un hermano para compartir sus caminos sus indagaciones como ustedes comparten también las suyas con mucho gusto muchísimas gracias y que la gracia siempre presente nos acompaña a todos hasta pronto Javier vamos a parar la grabación espérate un saludo